Hola, ¿cómo están amigos? Esto es otra edición de Séptima Noche en CELTA Televisión, este programa que emitimos los domingos y con repeticiones semanales con la dirección de Andrés Blaniano, la cámara de Ariel Wolfram, Gonzalo Tomás en la edición y bueno, quien les habla siempre invitando a gente caracterizada de la ciudad, gente de prestigio, gente que tiene muchas cosas para contarnos. Estamos aquí en este elegante salón de confitería La Perla, gracias a la gentileza de Gabriel Sandoval. Nuestro invitado de hoy, Nicolás Ciancagrini, más conocido como Nito Ciancagrini, un hombre muy joven, con mucha historia en la ciudad, porque participa en muchas instituciones, porque tiene un camino importante en materia de trabajo. ¿Cómo estás Nicolás? Hola, buen día Héctor, bien, bien, bárbaro. Muy contento y ya muchas gracias por esta deferencia de invitarme. Me parece que es demasiado halago. Es merecido, es merecido. Bueno, Lito, los Ciancagrini son familia de trabajo, lo conozco a través de tu padre y en la continuidad del hijo, ¿no? Sí. Nadie les regaló nada, están en una situación importante porque hay una empresa que ha crecido, pero todo en base a fuerzas de sacrificio, ¿no? Primero el viejo y después tu mamá también, probablemente, y ahora la familia, que es el de vos, ¿no? Sí, sí. Bueno, la historia de la familia Ciancagrini empieza con, muchos que me conocen saben, con mis dos papás italianos. Sí. O sea, mi viejo vino de 17 años y mi mamá también. Mi mamá ha sido Colonna, de una familia también de muchos años que está radicada también en Tres Arroyos. Se conocieron acá, no se conocían en Italia. Ah, se conocieron. Qué notable eso, ¿eh? Sí, se conocieron acá a través de... Si bien, mi papá, él vino a chillar, no vino a Tres Arroyos, pero como tenía paisanos, digamos así, hizo Sociedad Italiana que convocaba a los paisanos, Sociedad Italiana, por eso es nuestro gran afecto, y bueno, que han inculgado a mis padres hacia mí, bueno, y yo sigo ahora mando a esa institución, igual o más que lo mío, lo nuestro, digamos. Entonces, bueno, a través de venir a Tres Arroyos con sus amigos y su paisanada, digamos, y se conocen dentro de esa familia italiana, se conocen con mi vieja y... Y bueno, y se casan con mi vieja. Es decir, ahí empieza un poco la historia de la familia. ¿Tu mamá vino con cuántos años? Mi papá, vinieron los dos. Mi mamá con 17. Claro. Y mi papá con 17. Pero mi mamá vino dos años después. Mi mamá era menor dos años que mi mamá. Bueno, alguna vez le hice una entrevista a tu papá, y por ahí sé de las penurias, de los sacrificios oficiales, por el idioma, por el tipo de trabajo que hizo, inclusive, ¿no? Por el tipo de trabajo. Mi papá termina siendo Quintero. Claro. Porque se casa con mi mamá, sino él era empleado rural. Era empleado rural, sí. Sí, sí. Así que bueno, se termina chocando este trabajo, y que bueno, que después, bueno, me dio la oportunidad de hacerlo a mí, porque cuando... En esas épocas había... Bueno, los que son de mi edad saben cómo es, o bien o estudiabas, o si no, no había ningún problema, tenías que ir a trabajar. Como a mí, bueno, me encantaba la quinta, me encantaba andar en el tractor y eso. Bueno, me dio la oportunidad, bien o mal, pero bueno, me puso a trabajar de chiquito y bueno, acá estamos. Bien. ¿De dónde es el origen de la familia en Italia? ¿De qué suena? Mi papá son... Mi papá es de Casalanguida, sí, de Labruzzo. ¿Dónde hay muchas familias aquí en Casalanguida? Sí, muchísimas, sí. Y mi mamá de Atesa. Yo siempre digo, ¿es del pueblito al lado o la montaña de al lado? Porque bueno, dice que ahí encima es bastante típico de que en cada montaña hay un pueblito. Y bueno, entonces mi papá era... Mi mamá era de Atesa. Bueno, y como dices, se chocan los planetas. Sí. Se conocieron allá, pero... Se conocieron acá. Sí, acá. Una cosa de locos, sí, señor. Ajá. Sí, sí. Bueno, y tu papá cuando vino, bueno, vino solo, vino a trabajar al campo, trajo duro seguramente. Claro, porque mi papá... Mi mamá vino, digamos, primero había venido mi abuelo Colonna, solo, y después de siete años mandó a buscar su familia, en donde vino mi abuela, con tres hijos, entre los cuales estaba mi mamá y mis dos tíos. Así que ellos vinieron en familia, pero en el caso de mi papá, él vino solo, porque él, ¿qué pasa? Tenía un hermano mayor, había un tío en Chillar que precisaba a alguien para trabajar al campo. Y, bueno, hablan de Italia y tenía que venir el hermano de mi papá, un tío mío, y justo estaba con algunos problemas de salud. Así que mi papá, con 17 años, le dijeron, bueno, está enfermo Donato, el tío Donato era, porque digo era porque falleció. Dice, así que, Nicolás, bueno, vas a tener que ir vos. Así que mi papá siempre contaba que él ya trabajaba, por esa época, y con muchos sacrificios había podido comprar una bicicleta, así que tuvo que vender la bicicleta y comprar dos pares zapatos para venirse para acá. Así que fue él, él lo contaba siempre. Después, en su momento, había sido muy, para él, un dolor muy fuerte, aunque después, bueno, quedó siendo una anécdota de familia. Así que mi papá vino solo. Si aunque vives directo, vino solo. O sea, no tengo parientes, los parientes de mi papá, por parte de mi papá, están todos en Italia. Todos en Italia. Tíos, primos, toda esa relación, quedó toda la familia. El típico viaje del inmigrante, en barco, seguramente, ¿no? Sí, por supuesto. ¿Tenías identificado el barco en el que vino? No, no, sí, sé que salieron los dos, salieron de Génova, del puerto de Génova, pero no el barco puntual. Bien. Bueno, y se fue desarrollando la familia. Algún día vino a Tres Arroyos, la conoció a tu mamá. A mi mamá. Y se vino a radicar acá. Claro, bueno, cuando llegó, mirá cómo son, viste, lo que es el destino de la vida. Porque mis padres se iban a casar y se iban a ir al campo de Tierra Gaucha. Mi papá trabajó 14 años en Tierra Gaucha. Después de estar con su tío dos años, se iba a trabajar ahí a Tierra Gaucha, con mi mamá de matrimonio. Hola, buen día. Buenos días, ¿cómo estás? Muchas gracias. ¿Y entonces? Y bueno, ¿cómo es que se llama? En eso fallece mi abuela. Cuando ya se te faltaba poquito para que se casaran. Gracias. Gracias. Fallece mi abuela. Y entonces mi abuelo le dice, no quedaba ninguna mujer en la casa. Entonces le dice a mi papá, dice, Nicolás, dice, ¿no te querés venir a trabajar con nosotros acá a la quinta? O sea, ya les habían pedido trabajo y ya le habían dado a César Carman, César Carman le había dado ya lo que hay para que fuera de matrimonio ahí. Y le dice, mirá, dice, Rosita, que era mi mamá, dice, hace las cosas de la casa para todos. Dice, nosotros trabajamos juntos. Entonces empezaron a trabajar en sociedad mi abuelo con el hijo, que es mi tío Domingo, y mi papá. Y mi mamá sí a los caseres de la casa. Y ahí vivimos hasta que yo cumplí cuatro años, porque después se casaba mi tío. Y entonces la casa tenía que quedar para el tío que se casaba, el hijo varón que se casaba. Y así que, bueno, para eso mi papá ya se había comprado una quintita de dos hectáreas. Y había logrado hacer un galponcito. Y, bueno, nos fuimos a vivir ahí. Vivíamos en una casita que tenía acá en el pueblo. Y de día estábamos todo el tiempo en el galponcito ese que era el depósito de verduras, donde se guardaba la camioneta y teníamos la cocina y el dormitorio. Era todo junto en el mismo... Que notable. En el mismo depósito. Que notable, ¿no? Sí. Historia, ¿no? Sí. ¿Qué te parece, Héctor? Es una cosa de locas. Y eso amerita mucho más el esfuerzo que se hizo, porque, bueno, llegaron a una situación mucho mejor, por supuesto, pero todo, como decía, al principio en base al trabajo, ¿no? Al sacrificio, ¿no? Porque también el trabajo de la Quinta tiene lo suyo, ¿no? Sí. Con el clima, con... Bueno, más en esos años. En esos años, por ejemplo, no había, digamos, ni la herramienta, tampoco se trabajaba con invernaderos como se trabajan ahora, bueno, eran las cosas propias de la época, había que, tampoco la verdura se vendía ni se comía. Pero, digamos, la verdura no es como ahora, porque ahora la verdad que hay un consumo... Si bien hay muchísima producción, hay muchísima demanda también. Todo el mundo come verduras, todo tipo verduras, hay miles de ensaladas y se ha abierto... Ha cambiado un poco la gastronomía argentina. ¿Qué te parecen esos años? Yo me acuerdo cuando... Me acuerdo cuando... Yo, digamos, más allá que iba a la escuela, yo venía de la escuela y estaba con mis padres en la Quinta, con 7, 8 años, ayudándole a ellos, haciendo lo que podía hacer, estaba ahí. Claro. Así que, bueno, en esa época vender... ¿Cómo te puedo explicar? En el reparto que hacía mi viejo vender 40, 50 kilos de zanahoria era un éxito. Porque, no sé si bien, la zanahoria, el zapallo era para la gente enferma, no... El mejor negocio era para el carnicero, ¿no? Sí, exactamente. Pero bueno, gracias a Dios, la verdad que parece mentira que después de tantos años, a dónde hemos llegado con la familia, realmente mi papá y mi mamá lo que han trabajado han sido personas que... Bueno, mi mamá a la par de mi papá toda la vida, en todo. Mi papá muy emprendedor y mi mamá alguien que lo seguía, digamos, hombro a hombro. Así que, bueno, así se fue. Pero tu papá se hizo un poco como un ícono dentro de la comunidad italiana, ¿no? Era un hombre muy respetado, un hombre de consulta, un hombre muy acercado a la sociedad también. Sí, bueno, justamente, él se acerca, como te decía, como él empieza cuando viene, se viene a tierra gaucha, digamos, su único afecto italiano dentro de lo que era la estancia, él estaba todo con gente argentina. Entonces, bueno, los fines de semana cuando tenía, ¿cuál era su salida, su apego? Vos venís a encontrar con amigos italianos acá en la sociedad. Correcto. Y entonces, ¿qué pasa? Para él era un lugar importante, porque era donde venía a encontrarse con la gente. Mantenían el uso del idioma. Mantenían un poco el... Que después, a medida que lo fueron, a medida que en la transformación del italiano los catalanes empezaron a tener un idioma, un dialecto medio particular, porque lo iban corrigiendo. Pero bueno, ahí surge el gran afecto de la sociedad, digamos, de mi padre hacia la sociedad, porque él encontró de alguna manera, no sé, no digo su pequeña Italia, pero era su lugar de encuentro con los amigos de la vida. Es un poco así. Claro, amigos y familiares y después, bueno, en esa época un primo segundo era muy apreciado y tan allegado como un familiar muy cercano. Hoy parece que un primo segundo, parece que no fuera tanto. Es cierto. Pero en ese época, además que estaban de este lado, estaban en otro país, entonces se hacía más cercana a la relación, más apegada. ¿Dónde te educaste? ¿En qué escuelas? Yo fui hasta cuarto grado a la escuela 26, que está ahí en Olivero Dugan, y después terminé ese séptimo grado, hice tres años en la escuelita Lorqueta, que tenía las maestras que nos pasaban a buscar, pasaban a buscar a los chicos de Otaviano y a mí para completar el grupo, el cupo, viste, que tenían que tener. ¿A la gente de la quinta? Sí, nos pasaban a buscar y nos llevaban ellas en el auto y nos traía, íbamos todos los días, así que bueno, terminé ahí la primaria, la terminé. Después vine y hice un año secundaria en el Colegio Nacional, cuando terminó el primer año, ya se venía que empezaba el segundo año, yo realmente estaba descompuesto, porque encima, ¿qué pasa? Mirá, Héctor, mis padres me dejaron, yo estaba en pensión, o sea, primero que era hijo único, no tenía, mis padres, parecía que estábamos lejos de la quinta, hoy estamos tan cerca de la quinta allá. Claro, claro. Y el sueño, no sé por qué parecía que era tan lejos, así que me traían el domingo a la noche y me venían a buscar el viernes a la noche. Claro. Yo era, viste, acostumbrado a estar desde chiquito toda la vida con ellos, mi juego era andar con ellos en la quinta y estar con los chicos vecinos, que también hacían lo mismo, porque también eran hijos de italianos y también se las pasaban con sus padres trabajando, entonces era cruzar el alambrado de un lado al otro y estar con ellos. Venirme a quedar en Kosovo fue una, bueno, no me adapté. Claro. Entonces cuando venía, que empezaba, viste, el segundo año, me dice qué pasa, qué no pasa, que yo le digo, mirá, yo no quiero ir a la escuela, no me quiero ir a quedar de vuelta al pueblo. Sí. Bueno, me dice papá, papá, mamá, 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 el mamá más jodida, dice Peronito, pero cómo no vas ahí y qué sé yo. Y le digo, bueno, como quieran, si ustedes quieren yo voy, pero yo no estoy mal, no estoy para nada bien. Claro, sí, sí, la angustia de no estar cerca de tus cosas, de tus padres y a la vez desde el otro lado, desde la otra breda, los padres que buscaban siempre que el hijo tuviera una educación para que se destacara luego un profesional. Tal vez no. Posiblemente. Que no hiciera también tanto el trabajo pesado de la quinta, ¿no? Posiblemente, pero viste que son como las cosas cuando a uno le gustan, Héctor. Sí, correcto. Las vocaciones, las pasiones. Cuando a uno le termina gustando y cuando a uno hace algo con… ¿cómo te puedo explicar con uno? Cuando te levantás… Con lo que uno quiere. Claro. No siente el peso del sacrificio, no siente eso. Exactamente. Cuando te levantás tenés que ir a trabajar. Claro, justamente. Vos decías, bueno, lo que es el laburo de la quinta, sí. Yo te lo comento a vos y vos dirías, yo no voy ni loco, posiblemente, ¿me entendés? Sí, sí, sí. Y sin embargo, para nosotros irnos a la noche y pensar que en la mañana teníamos que salir, que teníamos que regar o preparar tal cosa o que íbamos a sembrar, era lo más lindo que nos podía pasar, aunque después de la noche terminábamos. Pero era… y ver la plantita que venga bien y todo ese tipo… Qué bueno. Bueno, uno termina queriendo, sino siente el sacrificio porque lo hace con gusto. Claro. Porque yo pienso que no debe haber peor cosa, digamos, por cualquier persona, cada cual hace lo que puede, que tener que trabajar de lo que a uno no le guste. Claro. Correcto. Porque realmente, primero que uno no se termine involucrando de esa manera porque le da más o menos igual cuando está haciendo algo que a uno no le gusta y que el compromiso no existe. Cuando algo a vos te gusta y tenés el empeño, nosotros… También lo puede llevar uno cuando a uno trabaja en un club de servicio, o en este caso la sociedad italiana, que no es un trabajo redituable, que no es para nada porque es una institución. Sin embargo, uno lo hace con tanto gusto que todo ese trabajo a uno se disfruta. O sea, uno está haciendo lo que a uno le gusta. Entonces… Bueno. Y el chico entonces me dijo, mi viejo reditución, dice, bueno Lito, pero… Vos no vas a pensar que la quinta anda en el tratorcito nomás. Ya si venimos a trabajar, tenemos que trabajar. Tenía 13 años Héctor. Claro. Y le digo, papá no te preocupes, le digo. No te preocupes, le digo, si yo te estoy diciendo porque es lo que a mí me gusta. Qué bueno. Y bueno, y así empezamos los tres. Con una quinta, digamos, con algunas especialidades o algún tipo de hortalizas determinado, que posteriormente con el tiempo seguramente fue creciendo, no solamente en cantidad, sino en el número de cultivos. Sí, claro. Porque nosotros igualmente… Bueno, la misma sociedad te fue luego demandando otro tipo de cosas. No, nosotros, mirá… Como que se pusieron de moda en algún caso, ¿no? Ahora mismo hay algún tipo de hortalizas… De productos que por ahí se ponen… Claro, se ponen de moda y tenés que tenerlos por ahí, ¿no? Sí. Nosotros, mirá, te explico. Veníamos trabajando con una quinta bastante… Si bien habíamos crecido, habíamos llegado a seis hectáreas de quinta ya. Seis. Sí, hacíamos… De dos habíamos llegado a seis hectáreas de quinta. Este… Bueno, si me permitís, está bueno que te comente, digamos, mi papá… Cuando yo tenía 18… Cuando yo cumplí los 18 años, mi papá hizo su primer viaje a Italia con mamá. Qué bueno eso. Y… Entonces fue la primera vez que me dejaron a cargo solo. Ajá. Y dice… Y mi mamá no estaba muy conforme. ¿Veis? Dice, pero… Dice, Nicolás, dice, ¿pero te parece? Dice, que nosotros nos vamos a ir, nos vamos a dejar… Es un chico. Y entonces dice mi viejo, dice, mirá, Rosita, dice… El momento de dejarlo solo es ahora. Dice, cosa que si se equivoca, nosotros lo podemos ir corrigiendo. Muy bueno. Le podemos ir enseñando. Muy bueno. Y bueno, para mí eso implicó un cargo muy alto, una jerarquía. Y yo no le podía fallar a mi viejo. Claro. No le podía fallar. Imagínate, si bien era un pibe y tenía ganas de jugar, pero la responsabilidad… No, de jugar, te quiero decir, no sé… Todas las cosas que puede tener un chico de 17, 18 años en esos años. Porque hoy parece que fueran más chicos los chicos. Parece. Parece. Pero bueno, era tanta la responsabilidad para el que yo con 18 años… Bueno, y empecé a salir… Entonces, ¿qué pasa? Me quedó no solo la parte de trabajar un poco en la quinta, sino también de vender. También. Bueno, y… Así que bueno… Ahí en su momento… No. 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 Eso es…